Buenas chicos y bienvenidos a otro hot news de tu Playstation y de Bubiña11 Que más os vale estar suscrito a los dos canales Ya que en uno habrá un contenido y en otro habrá otro totalmente diferente Pero también con los mismos vídeos Así que más os vale meteros en el feed y suscribiros Que si no, cobráis Empezamos con las noticias Lo primero que voy a hacer son rumores de L3 que ya suenan Así que atentos Sony no llevará un nuevo hardware al E3 Por tanto la PS5 no se presentará en el E3 Dicen que Bethesda va a ser la mayor compañía en esta conferencia Y para ello nos van a presentar a lo mejor Suena mucho el rumor un nuevo Elder Scrolls Que después del Skyrim estoy deseando que saquen otro Que para la nueva consola va a ser la polla, seguro Después Walmart ¿Cómo decirlo finalmente? Ha tenido un error informático Y ha puesto el nuevo Rage en su catálogo Y hoy mismo ha salido el trailer de Rage 2 Que supuestamente iba a haber el 3 Pero han sacado antes Así que nada Lo veremos mejor Así que meteros en el teaser trailer que tenemos en la web Y a por ello También se habla de que como mantiene la fecha del nuevo Kingdom Hearts 3 Para el 2018 en el E3 saldrá la fecha de estreno Que ganazas de tenerlo y llevarlo al canal Va a ser brutal Suenan campanas con algo que dijo uno de los máximos responsables de Mortal Kombat Así que vamos a estar atentos en el E3 Porque como hay un nuevo Mortal Kombat ¡Brutal! Y por último Lo más seguro es que salga el trailer de Siemens Pack 2077 Muy guay, muy guay Terminada la ronda de rumores del E3 Prosigamos Muchos han hablado de que el Anthem se retrasaba 2019 Pues bien Se confirma que sale para marzo de 2019 Ha salido un nuevo gameplay de MotoGP 2018 En el cual se trabaja con el Unreal Engine como motor gráfico Así que tiene muy muy buena pinta Sobre todo han trabajado los modelados y las emociones de los pilotos en carrera La verdad bastante chulo Hay un nuevo gameplay de Days Gone Este survival zombie que tiene bastante buena pinta Suenan rumores también de que EA va a recuperar la Champions League para FIFA 19 La cual se la robará al Pro Evolution Soccer que la tenía anteriormente Confirmado el próximo 17 de mayo saldrá un teaser trailer o algo más sobre el Call of Duty Black Ops 4 Ya que han filtrado una imagen del nuevo modo de zombies En el que sale lo que se deja intuir como un zombie O alguien que está infectado por algo con una máscara quitándosela Brutal Muy muy bueno la verdad Me gusta muchísimo la imagen que han lanzado Así que si podéis iros a nuestra página web y la veis Sony retiene un tanto por ciento de la skin que sacaron de Mercy O Mercy como queráis Para la lucha contra el cáncer de mama Una iniciativa bastante, bastante chula Vale Y para ir terminando Tengo dos cositas Una sobre Playstation y un gran humorista Y otra sobre el Fortnite Por lo tanto vamos primero con lo del humorista Playstation ha caracterizado al gran Joaquín Reyes Con la skin por así decirlo De Kratos Y la verdad han sacado un vídeo súper súper chulo Ya sabéis como en Joaquín Reyes no cambia la voz No cambia nada Mientras que habla Pero eso sí Tienen la misma cara que Kratos Los músculos le ponen todo Y es brutal Sale también con Atreus Un niño pequeño Y la verdad Está muy bien para los que somos muy fans De God of War Las más sonadas es que el modo 50 contra 50 Va a volver No se sabe si va a estar coetáneo Con el de Thanos Con el guantelete del infinito O va a ir después de que se agote este nuevo modo de juego Que si no habéis jugado Os invito Porque caemos Tenemos que conseguir el guantelete de Thanos Todos contra Thanos Pero también contra todos Una locura Son partidas mucho más rápidas que las normales en solitario Y nada Os invito a jugar Y se ha mostrado la skin de Omega Como se va actualizando Como se va mejorando A medida que subimos de nivel En el pase de batalla De la temporada 4 Y tiene muy 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 Me he quedado Si muy Buena pinta Que si queréis Joder Meteros Que hay una foto En la que salen Todas las actualizaciones O mejoras Que sufre el traje A medida que pasemos los niveles Y nada chicos Hasta aquí El vídeo De hoy Si queréis más Ya sabéis Ponerlo en comentarios Suscribiros a El canal De tu Playstation A mi canal Bubiño11 Y meteros en nuestra página web Tuplaystation.es Muy importante Cada vez recibimos Mucho más apoyo Estamos muy contentos Y queremos tener Un gran feedback Con vosotros Pronto Empezaré a subir vídeos De partidas en directo Vale Las subiré a Twitch Y después las subiré A Youtube Así que nada chicos Meteros por aquí abajo A ver nuestros canales Nuestros Twitter Nuestro Instagram Que muchas veces Sacamos por ahí Cuando van a ser directos Cuando van a ver vídeos Nuevas noticias No perdáis tiempo Por favor Y nada chicos Hasta aquí El vídeo de hoy A frekear La próxima vez